Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo. Y bienvenidos a una entrevista más de Soñadores en Acción. Y es que para hacer realidad tus sueños no basta solo con soñarlos, sino que hay que actuar para cumplirlos. Así es, y hoy te traemos aquí a una pareja muy especial. Pero antes te recordamos que puedes suscribirte a nuestro blog www.caminitoamor.com para recibir todos nuestros recursos para ayudarte a construir la vida que sueñas diseñando un negocio online que ames, que te permita vivir viajando. Pero hoy te voy a hablar de algo mucho más importante, que es contarte de esta pareja que decidió renunciar a todo para viajar por el mundo trabajando como freelancers. Ambos tienen un proyecto juntos como pareja y ayudan a otras personas a poder trabajar a través de internet como justamente freelance o trabajador independiente para conseguir ese estilo de vida que tanto sueñan. Bienvenidos Sol y Camilo. Estamos realmente muy contentos de que estén aquí con nosotros. Pero para todos ellos, los que no los conocen, cuéntenos un poquito quiénes son Sol y Camilo y cómo es que nace su proyecto Wonderlanders. ¡Uy! ¡Qué pregunta! Bueno, antes que nada, hola, ¿cómo están? ¡Qué buena pregunta! Gracias, gracias por recibirnos acá y por estar conversando con nosotros el día de hoy. ¡Gracias a usted! ¡Qué pregunta! ¿Cómo pensó nuestro proyecto Wonderlanders? ¿En realidad? Sí, sí tenemos una respuesta. Sí, por supuesto. Si no, no es obvio. Nosotros hace poco más de un año que ya estamos de viaje, dando vueltas por el mundo, igual que ustedes. Entonces, y si bien empezamos trabajando como freelancers, justo antes de empezar a viajar, se nos ocurrió básicamente poner un blog. Como, ¿qué nómada digital no se pone un blog antes de empezar a viajar o antes? Y si bien la idea original de nuestro blog era contar cómo iba, era viajar trabajando de manera independiente y demás, con el tiempo fue evolucionando lo que es el día de hoy, porque nos dimos cuenta de que atraíamos a más personas que querían o renunciar a su trabajo, o no depender de un jefe, de no tener que estar pancándose mil horas en un colectivo todas las mañanas, dando como una sardina en el metro. ¿En un colectivo? ¿Hay gente que es latinoamericana? Colectivo, bus, micro, metro, micro. No, porque se nos escapan a veces palabras que son raras, y la gente nos queda mirando como, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Transporte público. Y empezamos simplemente a compartir cuestiones mucho más relacionadas a un negocio online, a marketing, a negociación, a emprendimiento en general, y de alguna manera fuimos variando lo del viaje a lo que es Wonderlanders el día de hoy, que es justamente un lugar donde cualquier persona que quiera tener su propio negocio online, vendiendo servicios, tanto de forma latada, como en el exterior, como lo que sea, puede venir y disfrutar de todos los recursos que nosotros les damos, justamente para que lo puedan hacer con el pie derecho, y no se peguen todas las paredes que nos pegamos nosotros cuando empezamos esto hace casi una década. Sí, claramente. Sí, porque ser freelancer lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y hay muchísimos obstáculos, y nosotros, mal que mal, tratamos de ayudar a esas personas, porque, nada, no sé, para que empiecen a emprender su propio negocio. Así es. Claro. Y luego de toda esa historia, de toda esa investigación que hicieron ustedes, yo les quiero preguntar, ¿siempre quisieron emprender en pareja? ¿Qué buena pregunta? No, me están matando con la pregunta. Vamos a hacer una declaración. Cami y yo nos conocimos por internet, y nos conocimos una semana antes de mi primer viaje a Europa, porque se casaba mi hermano. Yo me venía un mes a Europa, y ni idea era no volver a Argentina. Pero lo conocí al señorito y volví. Yo caí a Argentina de vuelta un martes. Él quedó a mi casa, porque todavía trabajaba en relación de dependencia, saliendo de la oficina a las 6 de la tarde, entró a mi departamento, y nunca más se fue. ¡Ah, bueno! Un momento. Y nunca más se fue. No digas eso, por si soy injusta. ¿Pero tenía dónde dormir, Camilo? Pará, pará. Yo tenía mi propia casa, vivía solo, tenía mi trabajo. ¡No me lo quiero armar! ¡No me lo quiero armar! O fue al mejor estilo Christian Grey, ahí. Yo entro y me quedo. Es cierto que él tenía ese departamento. El punto es que siempre nos llevamos muy bien. Y cuando se dio la hora de emprendernos, fue que dijimos, bueno, hagamos un emprendimiento de pareja. Sino que simplemente se dio. No, se fue dando, sí. Se fue dando. Nosotros somos muy compañeros, y nos entendemos muy bien. Todos nuestros amigos nos dicen, incluso nuestros propios alumnos dentro de la Academia Wanda Lancer también. Una de las razones por las cuales se quedan con nosotros es porque dice que somos entretenidos, y que nos comunicamos bien entre nosotros, y obviamente para con ellos. Entonces, a la hora de emprender, la verdad que ha sido una cuestión muy natural. Lo que no implica que sea todo maravilloso y todo color de rosa. Sí, sí. Entrender en pareja tiene sus dificultades, ¿no? Tiene sus dificultades. Saber manejar ciertas cuestiones, dejar cuestiones de lado, otras aprender a debatirlas, y otras tener una opinión y, digamos, respetarla. Claro. Bueno, cuéntenme un poquito. Ustedes dicen que como hace 10 años, una década, que empezaron en este mundo del trabajador independiente, del freelancer, y cuéntenos un poquito cómo fue que empezaron, y, o sea, cómo es que empezaron en este mundo del freelancer, para los que aún no conocen muy bien esta figura, que vendría a ser, bueno, trabajadora independiente, no estar, no sé, dar tus servicios sin estar de forma dependiente con una empresa, ¿no? ¿Cómo es que ustedes decidieron empezar en este mundo? Porque yo creo que cuando uno piensa en ser freelancer, también tiene cierto riesgo, ¿no? También porque, como dice, tu trabajo y todo va a depender exclusivamente de vos, y cómo te relacionés, ¿no? Ya sea con las empresas o con tus clientes. Cuéntanos un poquito de cómo es que empezaron. Bien, a ver, esta parte es bastante interesante porque, tanto Sol como yo, nuestras historias son completamente diferentes, y está bueno porque tal vez podemos aportar dos puntos de vista bastante diferentes. En mi caso en particular, yo empecé a trabajar en el año 2007, en una oficina, y trabajé en el mismo escritorio, en la misma oficina, hasta el año 2015, unos ocho años y medio, más o menos. Y lo que me pasó fue, justamente, que trabajar un montón de tiempo en el mismo lugar, mirando incluso la misma pared, te termina cansando. Y ahí en el medio, en el año 2012, 2013, conocí a Sol, y nada, me iluminó un poco la, ¿cómo decirlo? ¿La cabeza? Yo te traigo al lado. No, al lado de la luz, al lado de la luz. Sin embargo, yo trabajaba como desarrollador web en esa empresa en la que trabajaba, y tenía mis propios clientes, más o menos en el año 2010. O sea, tenía cliente, o sea, iba a la empresa, después llegaba a mi casa a las 7 de la tarde cuando terminé de trabajar, y empezaba a trabajar hasta las 3 de la mañana con mis clientes, digamos, online, o sea, de manera freelance. Y era bastante, bastante. Hasta que en el año 2015, después de, ¿cuánto? Casi 3, 4 años, más o menos, de estar trabajando. No entiendo cómo te acordás de la fecha, pero no importa. No, 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 es importante, porque, ojo, no, quiero decir mucho las fechas porque la gente piensa que, ¡Listo, renuncio y ya está! No es así, muchachos. Uno renuncia, y estás solo, sin dinero, sin nada, como quien dice. Y tenés que empezar a conseguir clientes, porque el dinero que por ahí tenés ahorrado se empieza a gastar muy rápido, y empezás a desesperarte un montón. Entonces, lo que hay que hacer es un montón de pasos previos para no caer en la desesperación. Pero ¿qué pasa? Yo estaba con Sol, Sol trabajaba hace muchos, más años que yo, de manera freelance, y mi historia, digamos, de renunciar a la oficina y ponerme a trabajar, si bien tiene una gran cuota de apoyo de Sol, yo ya venía trabajando con clientes, entonces ya tenía un proceso donde ya sabía cómo manejar clientes, sabía cómo manejar ciertos proyectos, y ya venía con ciertos proyectos encima. Entonces, no es que me tiré a la pileta nada más, o sea, renuncié y empecé de cero. Ya venía con un bagaje, digamos, de conocimiento para poder enfrentar ciertas cuestiones. ¿Y cómo fue que empezaste, antes de que me cuente Sol su parte, ¿cómo fue que empezaste a conseguir tus primeros clientes mientras trabajabas por cuenta ajena? Ah, bien. Es una pregunta muy interesante, porque la gran mayoría de las personas consigue su primer proyecto a través de referidos, o referencias, cuando alguien recomienda a alguien. En mi caso fue exactamente lo mismo. Estaba un día en la oficina trabajando, y vino un compañero y me dice, che, ¿vos haces trabajo freelance? Y le digo, no, ¿pero qué necesitas? No, mirá, tengo un amigo que necesita una página para, me acuerdo, él vendía repuestos de vehículos, y de motos especialmente. No, no era de motos, era de, no, eran válvulas de camiones. No me acuerdo todavía. Y, bueno, encima, es muy gracioso, porque cuando me lo dijo esto, yo dije, bueno, voy a tener que trabajar con otra persona, va a ser como una especie de, ¿cómo se dice? Engaño a la empresa en la que trabajo. Y me acuerdo que, hablo con esta persona, me dice, bueno, ¿podés venir a la oficina? Y tenía que ir a la oficina, después de la oficina, y era como, uy, estoy como, estoy como jugando, jugando a dos puntas. Y me acuerdo que, en el medio de un almuerzo, de la típica, que cortás a la una de la tarde, te vas a comer y volvés a las dos, salí, fui a ver a esta persona, a su oficina, y después a las dos de la tarde volví. Fue medio como, fue terrible, para mí fue como, uy, estoy engañando a la empresa, ¿qué estoy haciendo? Bueno, así fue más o menos como, conseguí el primer cliente, bueno, me da el trabajo, empecé a trabajar, como les conté antes, hasta las tres de la mañana, todo lo que lleva, tener dos trabajos. Pero básicamente fue por eso, por referidos, por alguien que, digamos, recomendó de otra persona. Genial. Y Sol, contanos, bueno, contanos tu parte, cómo fue que vos empezaste en este mundo. Nada que ver con la historia de Camilo, yo soy incontratable, mi trabajo más largo, duró ocho meses, con eso te digo todo. Yo vivía en Mendoza, que es una provincia al oeste de Argentina, y me había cansado de decidirme a vivir a Buenos Aires, que es la capital. Hacía poco que me había, más o menos poco, un par de años que me había recibido como diseñadora gráfica, y obviamente estaba buscando trabajo en un estudio de diseño. Empecé a tirar currículum por todos lados, y me llamaban, pero con lo que me pagaban, no me alcanzaba para vivir ni debajo de un puente. Para nada. Tuve la muy, muy gran ventaja de que mis padres vivían en Buenos Aires, en ese momento yo podía quedarme con ellos. Y me acuerdo que me empecé a pensar, dije, uy, me la mandé, o sea, cometí un error al haber venido a un Buenos Aires. Dije, toda mi vida en Mendoza, y ahora estoy acá, y no puedo conseguir trabajo, y estoy viviendo en la casa de mis padres, no, qué desastre. No, no, esto no puede ser. Y me puse a buscar becas para irme a estudiar al exterior. Yo no leía lo que quería, era una excusa para viajar. Sí, pero, simple. La de la beca sonaba como la más limpia, porque no tenía plata, entonces dije, me voy a buscar algo que me paguen por viajar. ¡Oh, amigo! Y empecé a mandar aplicaciones, a buscar, y encontré una beca muy interesante en Italia. Dije, genial, de aquí a que aplico, y me dan el resultado, y va a tardar unos seis meses. Y yo pensé en ese momento, si me la de ganar, a mí el peso argentino, no me sirve ni de papel higiénico en Italia. Yo necesito empezar a ganar en divisas, sean dólares o sean euros. Me senté en frente de la compu, y busqué cómo trabajar para el exterior, esa fue una búsqueda muy similar. Y los primeros resultados que me salieron fueron E-Lance y O-Desk en ese momento, que son plataformas de trabajo freelance. Que ya no existen. Que ya no existen, ahora son Upwork. Se fusionaron y son Upwork. Y me hice una cuenta, mandé un par de propuestas, y me contrataron. Y me acuerdo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sí de diseño, pero de lo de cómo escribir un cliente, qué precio poner, yo no tenía ni idea. Y en ese momento, porque sí es cierto, todo sé la que hace como 10 años que trabaja así, no había la información que hay ahora. Incluso falta mucha información específicamente para todos los que hablamos en español, para todo el mercado hispanohablante, casi no hay. Hay mucho en inglés, pero en español no hay tanta. Y simplemente empecé a trabajar así, en un mes gané mucha más plata de la que había ganado en mis años de trabajo en relación de dependencia, y dije, nunca vuelvo a trabajar con un jefe, si puedo estar trabajando de esta manera. Y el resto es historia. Y me quedé trabajando, me dieron la beca, al final, y no la tomé, y seguí haciendo mis cosas, y listo. Bien, excelente. Y con todas esas ambas historias que nos han contado ahorita, yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los pasos básicos que una persona debe tener en cuenta para trabajar como freelancer en internet? Justo la semana pasada hicimos un podcast de eso, justamente. ¿Siete cosas? Eran siete cosas. Que nosotros consideramos que son esenciales si querés ser freelancer. No, las tengo, las tengo. Las tengo. Las tengo. Esa, súper. Vamos a decir, vamos a decir. Ahí está, vamos. Anoten, anoten todo lo que quieran oír esta respuesta. Por supuesto, por supuesto. Dentro de las cosas que sí o si una persona tiene que tener en cuenta, primero, saber qué es lo que va a vender. Suena muy obvio, pero es muy interesante como muchas personas dicen, yo quiero ser freelancer, y se confunden, freelancer no es una carrera, freelancer es una modalidad de trabajo, la carrera no la hace ser freelancer. Si vos no tenés un servicio que ofrecer, en el caso de nosotros que estamos hablando de servicios porque es lo que mayormente se ofrece de manera independiente, si vos no sabés qué vas a ofrecer, no vas a tener nada que vender. Eso es como, lo primero, lo re básico, hay que tener una idea clara de qué cosas sabés, qué cosas pueden llegar a interesar a otra persona, y que obviamente te van a pagar por eso. Muy relacionado, también es saber a quién le vas a vender las cosas, porque no le podés vender a todo el mundo. Cuando vos no quieres estar buscando una pareja, vos no decís, quiero un novio, cualquier novio, y no, la verdad, bueno, sí mi amor, y no, la verdad que no, cualquier novio no te viene bien como cualquier cliente tampoco te va a venir bien. Entonces tener una idea más o menos generalizada, si estás empezando, después estas cosas se pueden, ¿cómo es que se llama? Se pueden ir especializando mucho más. Se deben ir especializando mucho más. Tener una idea general también es muy útil. También, tener un fondo de seguridad, tener plata guardada, esto es muy importante, porque según ciertas situaciones, como yo, por ejemplo, que tenía, que estaba viviendo con mis padres, o que Cami, que tenía mal que mal un trabajo en relación de dependencia como para poderse sustentar, realmente tarda tiempo en empezar a darte ganancias del ser FEDA. hay que aprender mucho en el camino, como cualquier emprendimiento que recién inicia, porque ser freelancer es tener un emprendimiento unipersonal. Entonces, tener una base de ahorro por lo menos unos seis meses, o sea, el equivalente a seis meses que te permitan vivir, es lo aconsejable para que, a la hora de ir a buscar clientes, no lo vayas a buscar con la desesperación de tener que conseguir un cliente, porque no tengo fin de mes, sino de que puedas realmente empezar a crear tu negocio de una manera que te convenga con clientes y con proyectos que realmente sean importantes. Sí, hay que agregar a eso que, como dijimos antes, todo esto lleva mucho tiempo y esfuerzo. Punto. Eso es muy importante porque es como que parece que, nada, lo dije antes, la gente dice, oh, bueno, me pongo un blog, bueno, yo tenía una amiga que dijo, que dijo, quiero saber lo que están haciendo ustedes de viajar por el mundo. Y yo, bueno, perfecto, ¿cómo te vas a financiar? ¿Cómo te vas a mantener? Ah, no sé, me pongo un blog y veo. No, no funciona así. Buen plan. Claro, totalmente. No, excelente, me gustan mucho los consejos que están dando porque yo creo que son fundamentales. Yo le voy a hacer esta pregunta porque seguramente todos se la están haciendo. Ustedes dijeron que los dos son diseñadores gráficos y también hacen un poquito de diseño web. Hay, cualquier persona, cualquier profesión puede entrar a la modalidad freelance sí. A ver, a ver, sí. A ver, obviamente, es que es un sí no, ¿por qué? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, un médico no puede porque tiene que operar o hacer lo que tenga que hacer un médico que tiene una amplia gama de cosas para hacer. Pero yo, sin embargo, tengo una clienta que es nutricionista y que da sesiones de 30 minutos a través de Hangouts o Skype, le contacta con personas que están en otra parte del país y les cobra. Y ella es médica, es doctora, es nutricionista. Y eso lo que te hace dar cuenta es que casi todas las profesiones se pueden trabajar de cierta forma de manera online. Así que es un sí no, porque como dijimos antes, si tal vez, vos, no sé, tenés que hacer algo de medicina que requiere de atender al paciente, lógicamente no, pero estas cosas sí se pueden adaptar. No, incluso dentro de las mismas profesiones que uno pensaría que son fáciles de hacer freelancing, cómo es el diseño y qué es eso, hay ramas del diseño que sí o sí tenés que estar en un lugar y lo tenés que ir a una oficina o a una imprenta o lo que sea y que requieren que uno esté ahí. Yo creo que, más que decir, esta profesión se puede y esta profesión no se puede, tal vez el filtro o la pregunta sería, ¿esto se puede dar online? y si se puede dar online es que lo podés hacer de manera freelance como nosotros estamos enseñando. También es bueno decir que uno no siempre tiene que quedarse en las profesiones tradicionales de freelancing que es el diseño, el desarrollo, copywriting, ¿qué más me falta? ¿ilustración? Hay de editores, hay varias. Fotografías, otra cosa que sucede mucho es que nosotros por ejemplo me ha sido mucha consulta de gente que nos dice bueno, quiero aprender algo para ser freelance. Bueno, ¿pero qué te gusta? No, no importa, me dijeron que programación, te voy a aprender programación y nosotros no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿te gusta? No sé, lo aprendo, pero me dijeron que me da plata. Es como que, ¿verdad? Cuando sos freelance tenés que hacer algo que te gusta porque si no haces algo que te gusta lo terminás dejando a la larga. Porque aprender programación, aprender desarrollo lleva mucho tiempo y es muy agotador y agobiante porque aprender un montón de cosas. Ah, ese es otro consejo que no le dijimos. Yo lo odio. Sí, es otro consejo que no le dijimos. Cuando por ejemplo vos tenés que empezar a trabajar de freelance, lo mejor es trabajar de lo que te gusta porque si vos encima de trabajar de algo que no sabés tenés que aprender a hacerlo y al mismo tiempo aprender a, no sé, hablar con un cliente, hacer un presupuesto, saber, tratar con clientes, saber dónde buscarlos, son un montón de cosas para aprender y te vuelve loco, se vuelve muy agobiante la cantidad de cosas que tenés que aprender. entonces el consejo siempre es hacer algo de lo que te gusta. Claro, la parte más difícil de ser un profesional independiente es aprender de negocios, no es aprender la profesión. Sí, de hecho la profesión es simple, tipo, vas, haces tu trabajo y listo. Es más, creo que es el 10% de todo lo que hay que hacer. El trabajo es el 10% de lo que tienes que hacer. El resto son vender, salir a conseguir clientes, armar presupuestos, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la profesión. Exactamente. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Y bueno, Sol, nos mencionaste anteriormente que bueno, en principio vos no tenías ni la menor idea de qué precio ponerle a tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero preguntarle si es que existe algún tarifario estándar para quienes quieren empezar en este mundo de los planos por si acaso y bueno, ¿y cuál es el consejo que ustedes le podrían dar a alguien para poner el precio a su trabajo, ¿no? cuando quiere empezar en este mundo del freelance. Yo creo que ese es el motivo que todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Y ahora cuánto cobro, ¿no? Sí, no, a ver, tarifarios existen, sí. ¿Son buenos? No. No de la forma en la que yo considero que deberían trabajar. Hay varias razones, también tenemos un episodio del podcast que hablamos justamente del tema de los tarifarios, pero básicamente, ¿qué pasa? Un tarifario trata de regularizar profesiones que no están regularizadas y que son irregularizables, no por la profesión en sí, sino por las características generalmente de los clientes. No es lo mismo trabajar para Coca-Cola que trabajar para la panadería de la esquina. Y tienen, cada proyecto tiene muchos condicionamientos que te van a influir específicamente en el precio. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa con los tarifarios? Los tarifarios son números arbitrarios, no toman en consideración las características personales de cada uno y las necesidades personales de cada uno. Una persona que está viajando por el mundo no tiene los mismos gastos que una persona que tiene su propia casa, o que tiene una persona que está alquilando, o que tiene una persona que tiene familia. Hay tantas variables que es ridículo tratar de decirle todo el mundo sin importar qué tiene que cobrar esto por un tarifario. Claro, de estandarizar, ¿no? Es al cual, no se puede estandarizar. Y no solamente eso, una persona que no sabe, y esto específicamente lo voy a decir para los que recién están empezando y que no tienen ni idea de cómo ponerle los precios, se encuentran con estos tarifarios, los van a ver, y van a decir, o esto es muy caro, o esto es muy barato, pero no van a poder justificar sus precios. Cuando vengan, le tengan que pasar un presupuesto al cliente y le digan, el cliente, no sé, una vez te va a salir tanto, te va a salir mil dólares por largar un número totalmente random. Y el cliente les va a decir, bueno, ¿y por qué mil dólares? Ah, no, porque esto me lo dijo un tarifario en internet. ¿Sabés qué? ¡Chao! Perdiste cualquier capacidad de negociación, perdiste cualquier seriedad y cualquier autoridad que podías tener para ese cliente. Entonces, yo entiendo que la utilidad de los tarifarios pueden servir como una guía, muy entre comillas, pero la idea es que uno vea esos precios y después saque las cuentas de su situación particular. Y eso sí se puede hacer. Y ahí vas a tener realmente como una base concreta y objetiva de dónde sacar tus precios. Y es muy simple, por lo menos para los que están empezando, esto lo voy a aclarar, después hay otras cosas que entran en juego, pero si recién estás empezando, lo que tenés que hacer es, yo aconsejo por lo menos, cobrar por hora. ¿Sí? ¿Por qué por hora? No es la mejor forma de cobrar siendo freelancer, pero es la más conveniente si recién estás empezando. ¿Por qué? Porque primero le da seguridad al cliente. Ninguno de los dos tiene un compromiso de quedarse trabajando juntos y las cosas no se están dando bien. Uno simplemente cobra la hora trabajada y ya está. Y si el cliente no quiere trabajar más con el freelancer, le dice chau, adiós, listo, no hay plata por medio de que estés comprometido vos a cumplir con un proyecto. Por otro lado, también le sirve al freelancer para empezar a evaluar cuáles son sus procesos y cuánto tiempo les lleva a hacer un trabajo, que muchos de esos no lo saben. Entonces, quieren presupuestar un proyecto por completo y por lo general le terminan errando al número, trabajan muchas más horas de las que en realidad pensaron que iban a trabajar y terminan perdiendo dinero. Entonces, con eso el tema de cobrar por hora medio que se subsana un poquito. Después, con más experiencia, uno sí puede ponerle un precio o un proyecto general. Entonces, la pregunta ahí es ¿cómo sacas tu presupuesto por hora? Y ahí es muy simple, hay que mirar con un ojo muy crítico a las finanzas de cada uno, poner en una lista cuánta plata le sale vivir por mes, cuántos gastos hay, las básicos, deudas, cuáles ingresos hay, si es que lo hay, porque en una de esas uno percibe plata por alquileres, percibe plata también de un sueldo como hacía acá en algún momento y demás, y sacar la cuenta de cuántas horas laborales reales tiene al mes. Esto lo digo ¿por qué? Porque uno siempre piensa en un trabajo tradicional, bueno, sí, yo voy a trabajar ocho horas al día y eso no es cierto porque las horas que uno trabaja haciendo finanzas no son todas facturables. Entonces, te diría de que genial, no van a ser ocho horas al día, pongámosle que van a ser tres, tres, cuatro, siendo muy generoso. Uno simplemente lo que hace es agarrar todos los gastos que tiene, dividirlo por la cantidad de horas que puedes llegar a trabajar durante el mes y ahí tenés la base de la tarifa horaria que sí o sí le vas a tener que pasar a tu cliente. Vos sabés que no podés bajar de eso porque si no, no vas a poder cubrir tus gastos mensuales. Listo, no necesitas un tarifario para eso. Totalmente, excelente, dan a todos, bueno, los que piensan empezar en esto. Y cuéntanos un poquito, bueno, ya mencionaron dos plataformas que se convirtieron en Upwork, pero si ustedes digan cuáles son las principales plataformas para empezar o conseguir trabajo como freelance y qué es lo que debería tomar una persona en cuenta al crearse un perfil, porque yo creo que eso también es una cosa fundamental, como que, muy bien, me registro, y ahora, ¿qué? ¿No? Te pongo. Y creo que la primera es Upwork, definitivamente. Es la más grande, sí. Hay plataformas que son más de elite, como top tal, pero para entrar te hacen una entrevista en vivo, o sea, tenés que hablar en inglés, tenés que firmar un montón de cosas, de formularios, y no sé qué más te pedían. Y te piden hacer un trabajo, pero es muy elite. Pero es muy bueno. Estamos hablando de plataformas que te pagan entre 400 y 500 dólares la hora de trabajo, cosas por el estilo, son muy elite. Pero creo que la principal, digamos, para todo el mundo, sería Upwork. ¿Workana? ¿Workana? Si es en español. Si es en español. Ah, eso, perdón. Upwork está... ¿En inglés? Completamente en inglés. O sea, si vos no sabés hablar inglés, lo mejor es que empieces a estudiar inglés. La segunda creo que sería Freelancer, y la tercera sería Workana. Y Fiver. Ah, y Fiver, y Fiver. De los que son plataformas freelance, que no es la única manera de conseguir clientes, pero son esas. Hay que entender que cada plataforma tiene sus formas de trabajar, y tiene sus contratos, y tiene su forma de, digamos, conseguir clientes, por decirlo de una forma. Entonces, cada plataforma tiene sus propias reglas. Así que hay que investigar cada una, y ver cuál te sirve más. Porque, por ejemplo, nosotros en Upwork hemos conseguido muchos clientes por ahí, pero en Freelancer no hemos conseguido ni uno. Y en Workana tampoco. Yo nunca salí de Upwork. Bueno, yo sí. Hay mucha gente que dice, no, a mí en Workana no funciona bien, y en Upwork no me funciona. No nunca conseguí nada. Y Fiver me funciona genial. Entonces, cada uno tiene que ir explorando y viendo más o menos qué le sirve. Y en cuanto a lo del perfil, no hay una sola forma de hacer un perfil que re, re, re convenga. Así que sí podemos dar algunos tips, algunos consejos de cómo sí tendría que hacer un perfil. Igual aclaro que nosotros, si alguien quiere aprender a trabajar específicamente en Upwork, tenemos un curso, un training de Upwork que se puede ver en Academia o en Lanzas.com, donde ahí enseñamos todo lo que nosotros sabemos sobre Upwork, incluso cómo escribir propuestas, más atar el perfil. Es un poquito más complejo. Es un poquito más avanzado. Un poquito más avanzado. Esto de ahí lo vamos a poner justamente para los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Lo van a tener justamente en los enlaces, tanto en la descripción del video de YouTube, tanto en el podcast, como justamente en la transcripción de la entrevista en nuestro blog. Así que no se preocupen, solamente tienen que buscar el enlace. Genial. Y lo que te decía con lo del perfil es que todos los freelancers tienden a ser muy egocéntricos a la hora de escribir un perfil. Y escriben cosas como, parece más un perfil de Tinder que de cosas. Eso, sí. Error número uno. A mí, yo soy diseñador y tengo 10 años de experiencia y me gusta hacer logotipos y me gusta hacer brochures y me gustan las caminatas por la plaza y me encantaría trabajar con vos. Son muy yo, 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 yo. Cuando en realidad un buen perfil como cualquier carta de ventas, porque es eso lo que es un perfil, tiene que estar centrado en el cliente. Entonces, si vos sabés qué es lo que estás ofreciendo, qué solución estás vendiendo más allá de los servicios y sabés a qué cliente o a qué nicho se las estás vendiendo, tu perfil tendría que estar enfocado en eso. Entonces, si yo, por ejemplo, hago diseños web para veterinarias, como para decir así, a grandes rasgos, en vez de decir soy un diseñador web y que soy yo, diría, vos necesitás que tu veterinaria aparezca en el mapa y no hay nada mejor que el día de hoy cuando toda la gente va a caminar su perro con el celular en la mano aunque ellos se encuentran en tu sitio web cuando están con su mascota o alguna cuestión así. Es decir, tiene un discurso totalmente diferente que se centra en el cliente en vez de centrarse en el freelancer. Porque francamente al cliente no le importa el freelancer, no al principio, solamente le importa lo que el freelancer pasa por el cliente. Total. Entonces, eso sería como así el consejo. No hables de vos mismo sino hablas de tu cliente para tener un buen perfil. Sí, ese es el consejo porque como decía Reyncia es el error que cometen todos. Es el número uno. Decís, bueno, ¿qué hago? A ver, mostrame qué escribiste. Y hablan, como dices, yo hago esto, yo hago lo otro y no hablan de nada del problema que tiene el cliente. Entonces, creo que ese consejo le va a servir a todo el mundo. Perfecto. Y bueno, contanos un poquito, a ver, cuéntenos el tema de que ustedes pasaron, bueno, siguen siendo freelancers, pero también tienen su proyecto personal. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿realmente sirve estar en una plataforma freelance? ¿O consideran que es mejor tener un proyecto personal como una página web o un blog donde uno ofrece su propio servicio y productos? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Me parece que es... Relativo. Sí, es relativo, pero va por el mismo lado por el que dijimos de las plataformas. Si a vos te sirve trabajar en plataformas, creo que está perfecto. Si a vos te sirve más tener tu propio proyecto en tu página web y te funciona de esa forma, perfecto. Me parece que no hay una forma de trabajar en general. Nosotros, mal que mal, hemos trabajado muchos años en plataformas, seguimos teniendo clientes a través de la plataforma, no tanto como antes, y nos aportan, obviamente, un ingreso, pero también al mismo tiempo tenemos nuestro proyecto que está, obviamente, en nuestra propia página web. Yo creo que, no sé si podría llegar a decir que una sola forma es la mejor. Exactamente. A ver, igual, mito que estaría bueno decir porque hay mucha gente que se debe estar preguntando, ah, bueno, pero en las plataformas no te pagan nada. Y eso es mentira. Las plataformas te pagan y te pagan muy bien si vos sabes venderte. Yo conozco gente que cobra hasta 200 dólares la hora a través de aport y eso no es poco dinero. Para nadie. No es poco dinero para nadie. Yo sí creo que igual uno tiene que tener en cuenta de que las plataformas son un intermediario y que solo depender de la plataforma es riesgoso. Porque una plataforma te puede cerrar la cuenta. porque sí y vos no vas a tener más esa fuente de trabajo. Nosotros somos muy de la idea de que si bien es cierto que las plataformas te pueden llegar a servir o cualquier otra cosa, lo mismo, bueno, sin ir más lejos, Facebook que se cayó ahora hace un par de días, la gente se volvió loca. O sea, si tu negocio depende del 100% de Facebook, chau, estás al horno. Chau. Es lo mismo con las plataformas y demás. Nosotros somos de la idea de que las plataformas son geniales para aprender al principio a cómo lidiar con clientes, a cómo robar un presupuesto y demás, porque tenés, hay un respaldo que te está resolviendo cuestiones de un negocio que después las tenés que hacer vos. ¿Implica que sí o sí tenés que empezar por ahí? No, es simplemente conveniente. Lo que sí nosotros aconsejamos es simplemente aprender las habilidades para venderse en cualquier lugar, ya sea dentro de una plataforma o a través de tu sitio web. Y después de ahí cada uno decide lo que mejor le convenga. Excelente. Buenísimo. Y bueno, continuando hablando de plataformas, pero esta vez plataformas de pagos. Hay muchas plataformas de pagos, muy bien lo sabemos, pero la que más se maneja en el mundo es PayPal, es la más famosa. Y una de las principales barreras que tienen las personas de algunos países en Latinoamérica, entre ellos Bolivia, por ejemplo, que podemos pagar por PayPal, pero no recibir dinero por PayPal no podemos cobrar. Eso nos pone las esposas en las manos y no nos deja despegar. Es, digamos, saber cómo han hecho ustedes si han tenido ese problema que creo que sí lo han tenido y cómo lo han solucionado. Qué buena pregunta. Creo que es algo que todo el mundo cuando empieza y estamos hablando, por eso la pregunta viene específica al país de origen, porque lógicamente personas que vienen de Europa no lo tienen. Pero no, pero igual les tengo una idea tan poco sana. Ahora les cuento. Tenemos amigos de Alemania, de Francia, que dicen, bueno, pero no pueden cobrar por PayPal. No, no, no somos latinoamericanos. No, 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 las propuestas de pago no juegan bien con Latinoamérica. En Argentina tampoco podemos sacar el dinero de PayPal. Hay que utilizar una plataforma de terceros que se llama Nubi, en el caso de Argentina, que lo que hace es sacar tus dólares de PayPal, pesificártelos y pasártelos a tu banco local. Y obviamente cobras su comisión, lógico, como PayPal. Entonces terminas pagando comisión de PayPal, comisión de Nubi y el mantenimiento de la cuenta del banco y además en pesos que nosotros en nuestro país en este momento la conversión, claro, hay locura. Entonces es terrible. ¿Qué pasa con PayPal? Es como vamos a decir, es la más conocida, pero no es la única. Nosotros, obviamente, en toda esta situación empezamos a explorar diferentes alternativas y de las que encontramos que nos servían mucho, por ejemplo, estaba Payoneer. Payoneer es una tarjeta prepaga de Mastercard, es diferente a PayPal, tiene sus cosas también, no es que todo es maravilloso con la tarjeta, tiene sus limitaciones que no son menores, pero lo bueno es que vos podés recibir ahí el pago en divisas, sean dólares, euros o... Ganadienses, creo, tienen algunos más, digamos, pero las principales son esas, euros y dólares que la mayoría se manejan. Y podés utilizarla como si fuera una tarjeta de débito. Entonces, de esa manera no perdés dinero en una conversión de moneda ni nada por el estilo. Tiene sus comisiones también y cobrar a través de la tarjeta a veces puede ser un poco complicado, pero es ahí donde entra otro señor que se llama Transferwise. Transferwise es otra herramienta que sirve para hacer transferencias bancarias de diferentes divisas, ¿sí? Ojo que esto también depende de cada uno de los países, por ejemplo, no permite enviar pesos argentinos, sí permite recibir, sí te permite como argentino abrirte una cuenta, voy a hablar de Argentina porque realmente es el que más conozco, pero está bueno que cada uno, bueno, no sé, el latino que nos escucho sabe que tiene que fijarse cuáles son las condiciones. claro. Uno puede recibir pagos ahí, también lo que tiene Transferwise ahora es una cuenta que se llama Borderline que te permite que quede el dinero dentro de Transferwise y eventualmente si vos viajas a algún país primer mundista como, no sé, Estados Unidos o algún país europeo podés sacar la tarjeta de Transferwise también. Esa fue otra opción de la que nosotros encontramos y de la que usamos mucho y lo último, que en realidad estos nómades digitales yo se los aconsejo que lo hagan es que cuando estén en algún país primer mundista se abran una cuenta en PayPal en ese país. Los que no saben, PayPal en realidad solamente te deja abrir cuentas de manera local. Entonces, si vos estás en Argentina vas a tener que abrir una cuenta PayPal Argentina. Si estás en Bolivia vas a tener que abrir una cuenta PayPal Bolivia y así en todo país. Si estás en Alemania, por decirte alguna cuestión, vas a abrir una cuenta PayPal Alemania y ahí de repente se te levantan un montón de las trabas que uno tiene en su propio país. Entonces, es un consejo que nosotros damos. También hay otra opción que es súper interesante son los bancos, bancos online como N26 o incluso Revolut que es otro banco online. No es un banco Revolut pero está más o menos por ahí. Está por ahí, sí. N26 sí es un banco que también son otras opciones que uno puede llegar a hacer. Aclaro todo esto que son opciones y no solamente hay que ver las condiciones para el país de uno sino el tema de las legalidades y los impuestos que tampoco es algo que hay que pasar por alto. Y eso ahí ya no puedo dar muchos más consejos porque eso va tan en cada país que es imposible. Pero esas son las maneras que nosotros estamos diciendo. Ah, y también dentro de otras de las webs usamos para cobrar una plataforma que se llama TuCheckout que también permite recibir un montón de pagos de todo el mundo y te permite decidir si lo quieres mandar a Payon ir a Paypal o a tu banco. Eso también es otra opción interesante. Excelente, excelente chicos y bueno, yo solamente añadiendo un poquito de eso justamente que nosotros tuvimos el mismo problema con Paypal y para los que nos preguntan nosotros hemos hecho justamente lo mismo hemos venido a Estados Unidos hemos abierto la cuenta aquí en Estados Unidos para como dicen poder tener Paypal entonces es la forma así y bueno volviendo a las preguntas ustedes como comentaron empezaron el viaje en noviembre 2017 un poquito antes que nosotros y bueno tuvieron muchas expectativas cuando empezaron de esto de convertirse en nómada digital esta tendencia este nombre además que nos damos tan de moda hoy en día y bueno cuéntenos que esas expectativas después con el tiempo se fueron un poquito diluyendo ¿no? ¿qué ha sido lo más difícil en este tiempo de trabajar y viajar al mismo tiempo y cómo es que se están organizando ahora? lo más difícil lo más difícil a ver ¿qué responde vos eso? estoy pensando justamente que fue lo más difícil tal vez no sea lo mismo más difícil para vos que para mí ¿por qué? no sé lo digo ¿qué es lo más difícil para vos? ¿de viajar y trabajar? sí y bueno el problema para mí el problema máximo es que cuando llegás a un lugar querés salir a recorrerlo y tenés que responder 200 mails eso me parece que fue hasta ahora una de las cosas más difíciles que tuvimos que enfrentar por ejemplo ahora estamos en Turquía en Estambul nos quedamos durante 3 meses como nos quedamos 3 meses en este momento no tenemos el deseo irrefrenables a ir a recorrer toda la ciudad porque tenemos mucho tiempo pero en otras ciudades que hemos estado no sé 2 semanas salir y decir bueno vamos a salir a recorrer lunes, martes, miércoles y jueves y llegar al jueves y tener 20 mails de clientes diciendo ¿dónde está lo que te pedí? ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? me parece que fue lo más chocante de todos porque encima como te moves en horarios y en franjas horarios diferentes termina siendo como bastante difícil ponerte a trabajar a las 3 de la mañana porque el cliente se está recién levantando del otro lado del mundo y vos tenés que responder de estar ahí y eso fue creo que una de las cosas más duras que sufrimos eso sí y para mí en realidad lo que más me sorprendió que no me gusta ahora ni un poco creo que antes me gustaba y ya no es la organización el tema de estar buscando pasajes y el tema de estar buscando alojamientos para mejor sufrimiento ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque esto para los nómadas los que quieren ser aspirantes a nómadas está bueno entender de que uno lleva el trabajo en la mochila y no siempre se puede dar el lujo de estar trabajando en un hostel o ir a un coworking o lo que sea y eventualmente uno empieza a apreciar el tener tranquilidad a la hora de trabajar nosotros por ejemplo no estamos en hostel nosotros alquilamos Airbnbs con un espacio para poder trabajar tranquilos y en paz porque si no cuando empezás a mezclar todo no es sostenible a la larga las ganas de salir a recorrer con estar cansado o de tener que cumplir con las responsabilidades porque la plata tiene que seguir entrando a algún lugar realmente uno se termina quemando de una forma súper rápida entonces ahora es entrar en Airbnbs buscar como dije antes los Airbnbs por alguna razón que yo no entiendo no tienen mesa ¿por qué? que también que estén en un lugar que esté de acuerdo a un presupuesto y termina siendo súper desgastante a la larga yo creo que eso hasta ahora ha sido lo más lo que a mí más me cansa eso me parece que ha sido bastante incluso desmotivante porque recibimos comentarios de ¡ay! ustedes están viajando por el mundo ¡qué lindo! ¡ja ja ja! y tipo cuando buscas un vuelo está bien cuando buscas dos está bien pero cuando tenés que estar buscando todos los meses es ¡ah! es agotante es agotante me parece que también hay un poco de esa cosa romántica del nomadismo digital de que estás viajando y que vas a trabajar en la playa trabajás dos horas y después te vas a la playa y no funciona es al revés trabajás 18 horas y te vas una a la playa simplemente para ver cómo cae el sol en el horizonte y decir bueno me vuelvo sacarte la foto de Instagram y vuelvo claro o sea es muy bonito es muy bonito lo que se pinta pero en realidad son pocas las personas que saben que ser nomada digital es ser un multifacético porque al mismo tiempo que estás trabajando querés generar ingresos tenés que moverte en las redes sociales tenés que buscar tu alojamiento tenés que buscar tu pasaje tenés que saber a qué país ves el siguiente tenés que hacer muchísimas cosas dentro de una o sea tenés que comer también buscar dónde comer o sea o cocinarte o buscar el lugar más barato para ir a comer o sea es muchas cosas es un abanico cada país nuevo es una comida nueva y no porque oh si voy a ir a comer comida turca es porque tenés que ir al supermercado a no entender nada de lo que estás comprando y tratar de hacer algo comestible con eso y hay otra cosa que parece muy tonta pero no lo es por ejemplo en Albania y acá en Turquía también nos pasa que te dicen no podés tomar agua en la canilla y vos es tipo ¿cómo que no? estamos en la capital del mundo no, no podés tomar agua en la canilla tenés que ir y comprar agua cosas súper básicas que uno la da por sentado de repente llegás y te dicen no, eso no se puede y de repente claro, shock cultural decís ah no, ¿qué? tengo que comprar agua y ya es una moneda más que tenés que poner para comprar por ejemplo agua que es algo re básico y eso es interesante pero a veces tenés que tenerlo en cuenta es parte de la aventura y tenés que tenerlo en cuenta y hay una cosa más que voy a agregar que a mí me llamó la atención de esto que pensamos de que iba a ser maravilloso cuando empezamos nuestro viaje y después se ha terminado convirtiéndolo en algo no tan maravilloso voy a sonar tan raro lo que voy a decir pero es la libertad de poder elegir cualquier lugar del mundo para ir bueno, dice esto es genial vos podés hacer lo que quieras pero a la hora tenés que decidir y vos decís ay, me voy a Estados Unidos o me voy a Japón y empezás a decir pros y contras de cosas que no tienen comparación no, no es como de repente estaría bueno decir ay, ¿por qué no hay alguien que nos diga no, en estos tres tienen que elegir nada más chicos y solamente en estos tres países no tengan todo el mapa o no solamente eso sino que de repente buscas una fecha y en esa fecha investigando después te das cuenta que es temporada súper alta y decís ¿por qué está tan caro? ah, con razón y por ahí te convenía ir tres meses después y valía la mitad o menos entonces hay que tener un montón de cosas en consideración me parece sí yo creo que está está bueno mencionarlo y sobre todo también contar un poco las dificultades y el choque que tiene convertirse en una moda digital porque muchas personas como dicen lo tienen aquí digamos, ¿no? como ven lógicamente como dicen solamente la foto de Instagram pero es mucho más y no ven todo el trabajo que está detrás y bueno contanos un poquito aquí este tema de que ustedes empezaron queriendo ser blogueros de viaje ¿no? y nos dijeron que empezaron y de ahí dijeron voy a cambiar creo que ya ya no me interesa tanto ser blogueros de viaje ¿por qué pasó esto? ¿y qué consejo le darían a alguien que considera que solo convirtiéndose bloguero de viaje puede vivir viajando por el mundo con un negocio en la machina? Ah, bueno eso me parece que tiene varias facetas pero empecemos contando nuestra experiencia que no estamos diciendo que esto sea malo o así nuestra experiencia fue al principio obviamente decíamos bueno vamos a viajar vamos a grabarnos vamos a contar los lugares en los que estamos vamos a contar cómo trabajamos vamos a contar qué hay y vamos a hacer todas esas cosas que hacen los los blogueros típicamente típicamente los blogueros de viaje el primer mes que estuvimos en Bangkok sí, todo muy lindo después el segundo fuimos a Malasia estuvimos en Cameron Highlands en Guadalumpur en Penang íbamos filmando filmando y nos dábamos cuenta que al principio era todo muy lindo vas filmando llegás a tu casa tenés que editar tenés que escribir tenés que hacer todo lo que hay que hacer para ser un bloguero y con el tiempo o sea al principio es como todo re excitante todo te gusta todo es súper interesante pero de repente te das cuenta que tenés que estar editando un montón de cosas escribiendo un montón de cosas investigando un montón de cosas y a nosotros en particular se nos empezó como a como decir como a diluir esas ganas iniciales porque de repente nos damos cuenta que salíamos a un lugar y en vez de decir uy vamos a ver las torres petronas qué bueno estamos che para investiguemos el lugar antes de salir y hay que investigar bueno a ver cuánto miden qué vamos a decir dónde nos vamos a parar che de dónde pega el sol porque tenés que ir a un lugar donde nos pega el sol para que se vea bien la imagen y que no haya mucho tránsito y que no haya mucho ruido y que la gente porque muchas veces pasa que estás con una cámara en la calle filmándote y la gente viene y te dice más que nada en Asia no sé por qué viene y te abrazan y me saca una foto y hay que estar teniendo todo eso en cuenta y nos resultó como bastante estresante y terminó siendo como hasta desmotivante repito eso es nuestro caso no estamos diciendo que eso sea malo sumado también a que nosotros teníamos porque eso es importante decirlo tenemos nuestros propios clientes y nos demandan mucho tiempo entonces era como constante trabajo a ver cualquier persona que es blogger además eso creo que está bueno decirlo y poner un blog y realmente ganar y monetizar un blog no es una cosa que pasa de un día para otro hay que ponerle mucha onda hay que ponerle mucha energía y hay que hacerse la idea de que te vas a pasar horas frente a una computadora escribiendo haciendo promoción a más no poder de todas las cosas empezando a generar seguidores en las redes sociales y no es para cualquiera es bastante difícil tener un buen blog y ganar realmente dinero suficiente a través de un blog que te permita vivir que yo creo que esa es la parte más importante no todo el mundo está aquí yo creo que eso es que también así como romper con la fotito de Instagram del nómada digital es romper con la idea de que los bloggers de que vos tenés 10.000 seguidores en Instagram y que listo vas a poder viajar gratis entre comillas por el mundo eso no es tan así y yo creo que otra cosa que cambió también para nosotros es que nosotros no somos gente joven ya estamos ya estamos por arriba de los 30 bien por arriba de los 30 y y luego en que nos empezamos a conocemos un montón de viajeros ¿sí? conocemos gente que es más grande que nosotros que está viajando gente que es más joven que nosotros que está viajando y porque somos así inteligentes y nos gusta hacer las cosas simples en el momento en que empezamos a viajar nos empezamos a aprender también que qué queríamos hacer a largo plazo y nos dimos cuenta porque en realidad ya lo sabíamos de que no era nuestra intención tener 60 años y seguir viajando de la manera en la que estábamos viajando y cuando nos planteamos en decir wow nosotros estamos armando un negocio en base a viaje en un viaje que no queremos seguirlo para siempre realmente es un negocio que nos sirve o no o sea realmente tiene una base de algo que podamos seguir generando contenido todo el tiempo o no cuánta energía vamos a invertir en levantar una audiencia de viajeros y de nómades digitales para algo que sabemos que tiene fecha de vencimiento entonces entre eso sumado a que nuestra audiencia misma nos pedía otro tipo de datos como que se fue dando de una manera bastante natural el cambio pero fue eso sí hubo mucho como dice Kari un cansancio propio de decir no tengo ganas de subir a conocer un lugar y en vez de maravillarme por el lugar estar pensando en cómo filmarlo claro me parece espectacular espectacular lo que nos están contando y solamente quiero añadir que acá ahorita yo creo que has dicho algo que vale oro que es fíjate si toda la energía que le estás poniendo a tu proyecto va a ser algo que vas a querer continuar a largo plazo que creo que es algo que muchas personas cuando lo empiezan no lo toman en cuenta y lo ven como que como dicen ahorita estoy con las ganas y viajar por el mundo entonces voy a armarme mi blog y voy a hacerlo pero luego se dan cuenta de toda la cantidad de trabajo que conlleva eso y no se ven toda la vida siendo justamente un viajero entonces yo creo que lo que acabas de mencionar vale oro para tómenlo muchísimo en cuenta claro y lo importante lo importante del cambio o sea somos una persona que cambiamos constantemente y por lo tanto nuestro negocio también le podemos dar la vuelta como para lograr encajar en lo que queremos y lo que podemos ayudar a las personas ¿cierto? o sea no es porque creamos algo vamos a tenemos que seguir con esto hasta el final sino que podemos darle la vuelta siempre bueno eso es nuestro caso justamente claro por supuesto pero a mí me da cosita verde que mucha gente no tiene ese tipo de flexibilidad mental como para que es una flexibilidad mental en el sentido de decir esto no están dando mi negocio tiene que ser más grande que mi viaje esto no están dando tengo que pivotarlo de alguna manera aprovechando la base que se está a ver porque no es que no quiero viajar más se tira toda la basura tampoco va a ir de ese lado ¿no es cierto? uno siempre puede generar cosas desde ahí pero dos siento de que sí de que está como vos decías Cami está muy glorificado el tema de ser un bloguer de viaje en este momento romantizado es la palabra y yo creo que no hay realmente un reflejo realista de lo que conlleva poder vivir de esto no es fácil para nada de hecho te acordás en Berlín estábamos en Berlín queríamos sacar una foto a un cartel de Berlín luminoso y dijimos che vamos a sacar ese cartel gigante estaba precioso era por navidad en medio de una avenida y dijimos bueno y nos pusimos en un lugar para hacer una foto y había tres chicas que estuvieron paradas 25 minutos literal por reloj sacándose fotos paraban foto 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 se ponía la campera se sacaba la campera se ponía la boina se ponía la campera con la boina se sacaba la boina se ponía otra campera se ponía una bufanda se sacaron literal 147 fotos hasta que un momento me cansé y me fui me puse al lado y dije ¿me puedo sacar una foto? y me miró y se corrió un pasito me subí me sacé una foto me bajé y se siguieron sacando fotos y yo dije esas personas ¿cómo disfrutan de esto? no pueden disfrutar es como no sé a nosotros nos agotó ojo vuelvo a repetir porque parece que si no es todo negativo y no si vos querés viajar y hacer esto perfecto sabélo tenés en cuenta que todo lo que es viajar y convertirse en un bloguero de viajes conlleva mucho esfuerzo y mucho tiempo y no todo es color rosa no todo es Instagram exacto totalmente lo más interesante lo más importante en la realidad correcto correcto bueno y para ir culminando esta entrevista cuéntenos chicos ¿dónde los podemos encontrar? ok a ver hay una conferencia larga de estas cosas he ido sumando con el tiempo primero en nuestro sitio web que es wonderlancers.com 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 tenemos una membresía también que está bastante nuevita en este momento las puestas están cerradas pero se abren en la primer semana de abril solamente por la primer semana de abril eso se pueden encontrar en academia wonderlancers.com también en nuestro grupo de Facebook que cada vez hay más gente no lo podemos creer estamos cerca de los 5000 miembros estamos contentos con eso que es freelancers y profesionales online y también en nuestro podcast en cualquier lugar como el podcast de wonderlancers para freelancers y profesionales online porque no somos muy originales con los nombres y lo pueden encontrar por ahí genial perfecto super muchísimas gracias por esta entrevista la verdad que nos han dado consejos que valen oro y bueno también por su tiempo y estar aquí compartiendo con nosotros pero además de todo esto yo sé que ustedes tienen un regalo para nuestros caminitos que es una lista con 75 sitios para conseguir clientes trabajando como freelance que vamos a dejar también en el enlace para que ustedes puedan tenerlo y sin más muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima entrevista entrevista chau chau muchas gracias a ustedes chicos nos vemos un fuerte abrazo chau 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 chau